Hola familia y amigos, yo soy Leni Avellaneda y hoy voy a enseñarles a decorar este sombrero. Los materiales que vamos a utilizar son sombreros, yo compré varios porque voy a decorar varios sombreros, cinta de tela del color que prefieras, yo compré esta de 2 centímetros de ancho, flores artificiales, pistola de silicona y tijeras. Retiramos la cinta que trae el sombrero, las marcas no se las voy a quitar para que el sombrero se vea como nuevo, bueno, igual es nuevo. Agrego un puntico de silicona en la cinta de tela, voy a ser muy reducida en aplicar silicona porque luego si quiero reutilizar este sombrero y decorarlo de otra manera lo puedo hacer. Si ustedes quieren que quede más firme le aplican silicona por toda la cinta. Cortamos el exceso de cinta y unimos las dos puntas. Recuerda pedir ayuda de tus padres si vas a utilizar silicona porque es caliente, para evitar quemaduras. Retiramos las florecitas del tallo. Agregamos silicona en la parte trasera de las florecitas, en este caso voy a ser muy generosa con la silicona, esta la vamos a colocar sobre el puntico donde unimos la cinta en el sombrero. Yo voy a colocar dos florecitas. Hacemos presión unos segundos para que las flores queden bien pegadas. ¡Tarán! Y así es como quedó este hermoso sombrero. Recuerden ser creativos, si quieren agregar más flores lo pueden hacer de acuerdo al evento o a la ocasión que van a usar este hermoso sombrero. Sé que les gustó mucho este video, recuerden darle deditos arriba, suscribirse a mi canal y compartir sus foticos en las redes sociales. Un abrazo para todos ustedes, muchos besitos, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!